Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Ya tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Baby, si mi la no la he visto por ahí Que solo la mire de leito y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estas haciendo Te llamo, si te digo que en ti no ando pensando Tu me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No Tu me encantas, yo no te quiero mentir Tu eres para mi, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tu no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Criminal, recordame lo vi La final, la final La formula